Ciencia y cultura se unen en una nueva asamblea popular, escenario para construir desde el conocimiento, la diversidad, los saberes y la memoria. Este diálogo entre la ciudadanía, la academia, el Estado, las instituciones culturales y científicas y el sector productivo permitirá formular acciones que cierren brechas y construyan justicia social, económica y ambiental para todos y todas las colombianas. En el marco del gobierno del pueblo, la comunidad del Caribe se suma a la asamblea para fortalecer vocaciones científicas y artísticas en el territorio cartagenero. Allí se abordarán temas como gobernanza cultural, científica para el cierre de brechas, economías populares, memorias, saberes y conocimientos ancestrales de territorio, vocaciones científicas y artísticas tempranas para la construcción de paz.